Hola mis panas, aquí Twice y les traigo el capítulo número 5 de la serie de Metro 2033, Redux. Como bien recuerdan, habíamos quedado en encontrarnos con Andrew el Herrero, o bueno, no tanto encontrarnos, sino encontrarlo, que nos ayudaría a seguir avanzando hacia nuestro camino en polis. Eh, obviamente todavía no lo conocemos, pero es amigo de Khan, así que bueno, esperamos que todo salga bien. Aunque conociendo nuestra fortuna, lo dudo. Así que bueno, vamos por ello. Oye, que linda decoración. Hace contraste así con el ambiente así de fin del mundo. Ok, aquí estamos. Vamos a ver las balas, perfecto. A ver, ok. Ah, mira vos. Ok. Vamos entonces a tratar de encontrar a Andrew. ¿Debería ponerme la máscara? No, no creo. A ver. Oye, no me había fijado, no me había fijado el estilo de este encendedor, si ven que es una bala. Mira marica, es como una, bueno, realmente no es como una bala, es una bala. Y adentro le pusieron lo que es el encendedor, bueno, que, que gente tan ruda, bueno, de verdad. Yo que tengo un encendedor de, de voz la hierba, bueno. Una buena, si esto es libertad, no me quiero imaginar, entonces que, que es opresión. Buenas. Con permiso. Ok. Mira que ya nos están esperando ya, con una clásica acá. Cuidado chaval. Ah no, con una escopeta. Nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos. Ahora se lleva mucho la paranoia, así que no llames la atención. ¿Entendido? Vieron de los que les ha hablado, marica, realmente aquí la libertad existe. O sea, realmente nosotros somos personas libres, o somos opresores de nuestra propia realidad. ¡Atención! ¡Atención! Estamos realizando una inspección de documentos en la armería. Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas. Permaneced vigilantes, camaradas. El enemigo nunca duerme. Oye, así dicen siempre. Buenas. Con permiso. Y por cierto, ¿dónde me escondí yo todas las armas, marica? O sea, qué pedo, eh. ¡Piérdete! Ay, pero... Pero que modales. ¿Cómo está? ¿Todo bien? De cara a la pared. Esto es una inspección. Venga, dejad de acuerdo. ¡Módete, muchacho! Ah, bueno, pero si me lo pides de esta manera. Cierra la boca. ¿Cómo tanto? ¡Para la inspección! Siempre estoy preparando. Con los guardias y estar que ser mi próstata, ya que estamos. Últimamente veo raro. Me brilla en la oscuridad. Debe de ser la radiación. ¡Los! ¡Calla! ¿Ah? El novio del humorista... ¡Epa! Me metí en peo. Estás arrestado. ¿Pero por qué, marico? Yo nada más andaba pasando por aquí, culio. Vale, vale, basta. No voy a resistirme. ¿Lol? A la mierda. Bueno, más que no sigo a resistir, culio. Y me dejes de fuera resistir. Venga, sígueme. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me hagan matatiro! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Que me matan! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Espérame! ¡Espérame, loco! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uhú! Marico, mataron al calvito, culio. Y ni siquiera me lo presentaron. ¡Uf! La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el Herrero, pero él me encontró primero. El camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Reich y los Rojos. Tendrás que disfrazarte. Ponte este mono sobre la ropa. Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren llero de reclutas directo a la línea de fuego. Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase. Pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo. O sea, ya tengo algunas preguntas. Y creo que la principal es... O sea, me lancé de la parte de arriba de este cuartico. Me seguían dos tipos que me querían matar, sumado a diez tipos que dejé atrás. Y ninguno se tomó la molestia de bajar. Mira, es que nomás salté de aquí hasta aquí. Me metieron aquí adentro y ya. Se acabó el problema. O sea, nadie se molestó en buscarme. No sé. Tocar la puerta. Nada aún. Bueno. Tampoco es que me molesta, pues. Pero no tiene sentido. ¿Qué más? ¿Todo bien? Me gusta ese corte. ¿Cómo se llama? ¿Desgarrado? ¿No? No. Por eso digo que no. Buenas. ¿Cómo estás? Me imagino que este es Andrew el Herrero. Bueno, obviamente. Ah, mira a estos niños aquí. Ah, mira, voy a aprovechar y voy a hacer unas compritas aquí. Cotiquines, filtros, cuchillos. Todo lo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas. Ok. Los cuchillos más equilibrados. Boom. Y adiós a tus problemas. Ok. Rechazan las. Vamos a ver cuántos me hay aquí. Ok. Perfecto. Vamos a ver aquí con esto. Ok. Ya, vamos a vender esta. Ya, no, no, no. Espera, espera. Vamos a... A vender esta. Sí. Y vamos a personalizar esta. A ver qué tenemos por aquí de bueno. Vamos a ponerle 37 balas. No. Mira láser. Puede ser. Deberíamos comprar de una... Mira, aquí está esta. Un arma neumática que dispara tornillos. Tranquila. Una improvisada arma neumática. Precisa. Un revólver. Una dobleta. Y la chambre. Voy a comprarme el revólver. U-68. Ya, qué importa. Es que el revólver me gusta a fin de cuentas. Para ti. Cómpratela y a disparar. Aunque... Aunque si te pones a B. Realmente no fue un buen negocio. ¿Se acuerdan que yo había dejado el revólver tirado? Para... Para recoger esta K. Que acabo de vender. Y me dieron 44 balas por la K. Y el revólver vale 68. O sea, no, bueno. Yo como negociante. Soy súper malo. A ver, voy a comprar. Voy a ponerme esta mira. Sí. Vamos a ponerle un poquito de cariño a lo que tenemos. Porque es lo único que nos mantiene con vida. Vamos a personalizar esta. La Chambler. ¿Quieres quitar la mira? Conseguirás 20 balas. Sí, sí. Y quiero ponerle esta. Perfecto. Supresor. Mejora la eficiencia de la escopeta a distancias medias y largas. Ajustando el patrón de dispersión de los... Ok. Me gusta. Y aquí, la clásica mira-lazo. Perfecto. Y me quedan 174 balas todavía. Deberíamos comprar entonces la Magnum. O... O bueno, deberíamos comprar balas. Deberíamos comprar balas. Sí, sí. Vamos a comprar balas. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Ok. Esta para la Chambler. No me quedan. Y para la K. Ok. Ya tienes los bolsillos llenos. Perfecto. Ahora vamos así a comprar la revólver. Sí. Gran tipo de cambio. Personalizar. 37. Tú eres marico. Tú eres marico. Ya, pero yo debería ponerle... Mira vos. Bueno, vamos a... Esta mira. Bueno, es que tampoco es que tengo dinero para... Vamos a comprarle balas nomás. Cambio de balas. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. No puedo venderte más. Esto está reservado. Perfecto. Ya, ahora sí vamos a dirigirnos entonces a nuestro destino. Que tenemos un tren que nos espera. No pasa nada muchachos. Viene con nosotros. Venga, asalta a recujero, Artyom. Bueno, pero si me lo pides de esa manera. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues... Ajá, y que me mandaste a asaltar la juguera para que culio. Tengo que agacharme. Ah, ya, ya. Mira vos. Qué interesantón. Ya. Ah, ya, ya. O sea, realmente yo no voy... Artyom, ves ese compartimento de equipaje. Métete ahí. Ah, pues sí, era lo que iba a decir. Realmente yo no voy a estar arriba de esta... Pues de este transporte como tal, ¿no? Si no, voy a estar escondido debajo. Lo que... Lo que pasé... ¿Qué piensáis, muchachos? Vamos, eh. Mira vos. O sea, realmente este plan funciona. Sencillamente porque todos los personajes de este juego como que son ciegos, maricada. O sea, uno se les queda así al frente parado y no te vengo. Entonces pues, obviamente se te mete un hombre debajo del transporte y nadie se da cuenta. ¿Están hablando de mí? Como si yo no estuviera aquí abajo. O sea, sé que soy invisible para la vista de todos aquí, pero... ¿Cómo significa que no esté? Ahora te lo quedan en tus manos. Voy a ser. Marisco, es en serio, Gun. Nadie me ve. Hola, Sergencia. Te traigo un chaval de trabajo. Todo un soltano. Como siempre estamos a base de las responsabilidades comunistas. Hoy en el reservado recibirá su arma de uniforme inmediatamente. El día sobre el 3. Muchos equipos podrán montar el transporte de tropas a orden que se diera al comisario. Aquellos que intenten falsificar lo que se ha dado en el consumidor, suscronar o aburrajar a los anunciantes. Seguido balizando hacia la copa de flotas, o viajaros y tranquilidad de cualquier autobotos en autorización serán acusados de traición. ¿Qué cosa, marica? Mira, hay un libro de Metro 2033. O sea, que puedo leer mi propia historia mientras estoy aquí en el viaje, Gun. Qué interesante. Mira, Gun, es que nadie me ve, marica, de verdad. Y lo más arrecho es que acaban de elevar el vagón para ponerlo aquí en las vías. Y, o sea, yo estaba, pues, aquí abajo. Pues, realmente nadie me vio las piernas o las manos o... O no sé, Gun, el culote que debo tener, culiado, nada. ¿Por qué te has alistado? Me decía. Mi padre era un soldado del ejército rojo. Y su padre también. Es la tradición familiar. Dime, L, ¿también es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios de buen grado. Ya. Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado. Hay una cápsula negra en mi bandolera. ¿Qué, es un antibiótico? No. Es ciervo por si nos captura el enemigo. ¿Qué? Pero... Dios castiga el suicidio. Iré directo al infierno. Escuche a morarilla. Los prisioneros de los fascistas van al infierno, pase lo que pase. Créeme, esta pastilla es más rápida. Nunca podría acabar con mi propia vida. Entonces dame tu pastilla. Prefiero tragarme dos que pudrirme en uno de sus estalagos. ¿Qué conversación tan loca? Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra. Y que los fascistas perdieron. Qué interesante. O sea, que yo voy directo a cruzarme en la línea de campo de fuego de estos dos locos. ¡Ah, la mierda! La guana es que De pana marica Desde que empezó la serie Este personaje es más aguevoneado Venga yo siempre Yo siempre lo dije Este culiao Es demasiado aguevoneado Desde el comienzo de la serie Siempre le han pasado unas cosas Que nada huevona Yo no sé cómo está Vivón Con tanto monstruo y loco Que hay aquí alrededor Y ahora me caí Y mira este poco de loco Que hay aquí Van a pagar algo Ni siquiera el propio mal Podría sobrevivir Solo a base de ideas Deja de parrotear La munición es el dinero Y os pagaremos por adelantado Un cargador para cada uno Pero como soldados honorables Esperamos que gastéis la munición Contra el enemigo Cierto camarada comisario El partido nos enseña Que solo la doctrina comunista Nos mostrará el camino Que nos guiará por los túneles Solo en nombre de Lenin Podremos devolver la violencia Quieto, 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 quieto Quieto Vamos a avanzar, vamos a avanzar Y los desfortunados Y los desfortunados Se marcharán a la victoria No juegan ese loco Como habla paja marico Habla más que madura en las cadenas Agarra pues Agarra también Y este culiado está vivo Está muerto Me parece que te he drogado Marico, es que hay demasiado Loco Tengo que irme con cuidado Tengo tres cuchillos Todavía estoy bien ¿Qué pasó? Quieto A la mierda Me caí con los panes Lol, mira estos locos Que me matan Chaval, que me matan Que me matan Quieto Ah bueno, GG Me metí en la cuello Yo creo que debí haber pensado Mejor este ataque No, bueno Y estos que están durmiendo aquí Tienen el sueño pesado ¿Verdad? A ver Pasa un botín Pasa un botín A ver Epale, loco Pasado, Tim Pasado, Tim Pasado, Tim Dame el cuchillo Ok Por aquí escucho más gente Mira este que está aquí Epale Que hacen Ah, ya traje uno Mira Buscándome Me encontraste Dale, vámonos aquí Vámonos aquí Vamos a agarrar las balas Ok Muchas gracias Ahora sí, vámonos Corre, 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 antes que lleguen más Corre, antes que lleguen más Ah bueno, ni poco de loco O sea, si por esta zona no puedo pasar una tanqueta ¿Cómo, cómo pretenden que yo pase por aquí? Me van a escribir ya ¿Me puedo ir por aquí abajo? Ay, pero sigo que no Mira, mira Tengo que pegarle a ¿A quién? A este Rescata 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 también Buena, no veo nada por las luces No veo nada, marico No veo nada, no me dejan ver nada No veo nada, me están haciendo escasa Caca No veo nada ¿Quedan vivos todavía? Ahí hay uno Ah, mira vos Mierda, aquí hay uno Ya La buena munición La buena Los maté En serio Soy todo un campeón Más todavía A la mierda Por aquí abajo Vamos 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 Agarra bala Agarra bala face Rápido 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 Pasa 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 Gautín Da Dame 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 Val Hala a la mierda a la verga no huevona, pero es que salen de todos lados agarra a huevona es duro, a la mierda me van a matar como un pajugo, me van a matar soldadas del ejército rojo estáis casi sin munición ni provisiones y vuestros líderes os han abandonado vuestro gobierno comunista opresor, os ha privado de vuestros derechos y ahora os utiliza para proteger sus detentas vuestra lucha es inútil y vuestras muertes serán en vano solo con la victoria os reuniréis con vuestras familias y encontraréis de un futuro mejor unidos al ejército del bai marica pero que pedo con todo esto osea parecen los partidos políticos de aquí parece como maduro hablando con Caprile listo, a la mierda viene más RPG RPG agarra pa listo, vámonos por aquí a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda esto es loco me los voy a comer que me coman ellos a mi RPG RPG vamos a hacer eso vamos a hacer eso para que sigan con la mariquera vámonos por aquí abajo ok creo que llegamos al cuarto de máquina perfecto 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 quien anda ahí te voy a mostrar quien anda aquí mira me presento para que sigan las moscas para que sigan las moscas ok perfecto pasa 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 botín pasa botín excelente vámonos vámonos excelente más cuchillo ah mira por aquí abajo voy a ponerme la máscara acá listo una guadana pero aquí aquí no me van a salir los soldados estos aquí lo que me va a salir es puro chuki ja bloqueado y por aquí trancado osea por donde me voy entonces si aquí está bloqueado una guadana donde está la llave marica aquí tiene que haber una llave podría ser el portón o no me digas que me tengo que ir por donde están los tanques eso la guadana me muero vamos ya bueno para que vamos entonces vamos a poner para una de esta por si nos llega viene otra mira otro tanque ya quedámonos más mira ah mira lol acércate más acércate más acércate más acércate más un poco más un poco más ahora vamos a ver si le puedo pegar a este las huevones malo que son las huevones malo que son las huevones malo que son agarra pa agarra pa y yo creo que lo mejor que puedo hacer es irme lo más callado posible matar nada más a lo que sea necesario matar a ver que tenemos por aquí bombas no hacen falta y aquí munición yo creo que si me bajo me descubren no a ver vamos a intentarlo no no me vieron la huevones y todo un ninja ah a la verga que pedo a la verga que pedo no 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 yo creo que no me ha quedado otra opción que que ponerme a echar tirón una huevones malo que son matate meternos por aquí yo creo que me vieron yo creo que me vieron se prendió se prendió se prendió se prendió no huevones poco de tiro que está echándose loco quieto vienen más quieto no no asómate agarra huevona puro hecho es lo que yo pego ya pero necesito la llave necesito la llave ahi esta la llave aquí esta mira no 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 si si voy a tener que comprarlas y dinero no tengo para andar comprando balas no 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 que lo que que lo que que lo que todo el mundo quieto no quiero problemas tengo una revolver que mata de 7 tiros no voy a usarla ah venga pa'ca otra vez pa'l suelo agarre ah bueno ya se me hacía extraño cuando recobré la consciencia perdí toda esperanza los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava o como blancos de tiro bueno ehhh la verdad que osea se me hacía extraño que no me hubieran capturado o me hubiera caído de algún lado o me hubieran metido un coñazo porque pues realmente a este personaje siempre le pasa algo malo pero creo que este capítulo 5 está bien hasta aquí la verdad que ya estuvimos un buen rato oculto jugándonos las de espías y a la final nos capturaron como gafos así que bueno chiquitines se tendrán que esperar hasta el próximo capítulo el capítulo número 6 en donde veremos pues la manera de escapar de los fascistas bueno no de los comunistas nosotros somos los fascistas así que bueno chiquitines espero les haya gustado el capítulo de hoy la verdad que no fue nada del otro mundo fue algo más silencioso más que todo pero bueno esta serie tiene de todo un poco ¿no? así que bueno espero les haya gustado denle like compartir suscribir comentar todo lo que empiece por por C y por S así que bueno chiquitines hasta la próxima bye bye